Vamos a la tanda de penaltis donde incluso se ponen a prueba los nervios de los más fuertes Espléndida parada El lanzador no golpea mal ahí, pero el mayor mérito es el portero que hace una buena parada El portero se te hace a un lado y el lanzador envía el balón al otro Parece sencillo, pero no lo es Escocia Va un tanto por detrás en este duelo Ha sido gol, engañó al portero Tiró muy bien el penalti, engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado Aquí tenemos al lanzador del segundo penal Gol, tiró al lado y el portero al otro El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro Parece sencillo, pero no lo es Fue más listo que el lanzador Es como si el portero supiera hacia dónde iba la pelota Buena parada El portero ha debido leer el pensamiento Sabía perfectamente dónde iba la pelota ¡Para el portero! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo La presión es para el delantero El portero se acierta Obtiene la gloria La presión es para el delantero El portero se acierta Transforma Y se lleva el partido Las caras de los jugadores reflejan que no terminan de creérselo ¡Han llegado a las semifinales! Hay pocas sensaciones tan intensas como ganar un partido en la tanda de penaltis Pueden estar, pero satisfechos ¡Ladies and gentlemen, please join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our fan club members!